Hola, ¿qué tal? Soy Bea. Espero que os guste mi casa y podáis coger ideas e inspiraros para tener una casa excelente. Yo creo que mi casa es muy el mueble, que era lo que quería. Inspirarme en esta revista, pues consiguiendo la armonía de los colores, las plantas, el verde, colores neutros, sofás llenos de cojines y un ambiente súper, súper cálido. Lo que más me gusta de mi casa quizás es toda mi casa, pero bueno, si tuviese que elegir algún espacio concreto, lógicamente diría el comedor. Mi rincón más especial es la mesa del comedor, quizás porque con toda la reforma es el que ha cogido mayor protagonismo. Ya no sé ni desde cuándo soy lectora, soñaba con tener una casa pues parecidas a las que salían ahí. Pues mi afición por la decoración viene un poco pues quizás como yo soy, ¿no? Soy una persona muy ordenada y muy estructurada y me gusta crear espacios pues con ese tipo de estilo. Mi próximo objetivo en la casa es mi terraza. Quiero cambiar la terraza y quiero darle otro tipo de aire.